Hola muchachos, mi nombre es mi canal y es aquí mi nombre Moraes y eso es un nuevo video ¡Woo! Moraes y eso es un nuevo video Para mí, porque es obviamente que tengo que tener sección de fotos Porque es muy importante hacer sección de fotos Entonces ya las hice Y ahora, bueno, voy a almorzar Y este video se llama, no sé cómo se llama el título Pero se llama 24 horas con mi novio Vamos a las 17 ¿Qué horas será? 17.13 O sea, es súper temprano aún Entonces tenemos el tiempo de sobra para poder hacer este video Vamos a tener problema con esto Pues ahora vamos a empezar Así que voy a hacer el almuerzo Y bueno, el almuerzo hoy día voy a hacer pizza Bueno, realmente yo, quien humana que soy Voy a comer Pechuga de pavo, pero Ella va a comer pizza Con su bebé Sí, ella va a comer pizza Aunque no me dé la dieta estricta Para el bebé, no importa Yo igual voy a seguir comiendo Siete Las cositas que yo quiero comer Por este precio se lo puedo comer Pero bueno, no importa Ahora quiero Ah, bueno, a ver Les voy a presentar a mi novio Pues ahora voy a hacer la novio Es que un, dos, tres Pac, pa, pa Cuécto, no salió como una magia real Pero salió Ay, mi amor, estás aquí Sí Aquí sale Sí, acá va a hacer nuestro bebé Nuestro bebé Vamos a esperar por mi peinado Ya me lo despeiné entero Ya que se me acabaron las secciones Sí, aquí ya se me acabaron las secciones O sea, y ya no importa Es que Yo, yo también me retiro Tengo que dar Servir las cucharitas Ok Uuuh, ah, sí, yo, sí, yo No sé por qué canto Pero aún no importa A ver Chararara Ah, está el bebé ¿Verdad? Está el bebé Está el bebé Ah, ah Está el bebé Bueno, ya me voy Pues Yo aún no me voy Creo que Para más, acompáñame A saludar el amorcito Porque esto recién comienza Y además tengo mucho sueño Porque estoy despertada A las 7 de la mañana Y tengo que madrugar Y creo que Que bueno Bueno Empezamos Me gustó esta Tú no vas a comer, amor No tengo hambre, amor No tengo ganas de comer El bebé El bebé No me tomó un buen desayuno Y ya no El apetito no me da Ay, yo sí Muero de hambre Pero Me dan ganas De no comer mucha pizza Se me quitó las ganas ¿La quieres? Si quieres La abordamos a Rafla Para más tarde Si quieres que la haga Si quieres, obviamente Pues no Me siento un poquito mal Ay, quiero vomitar Y además vienen contracciones Amor Es normal Todas las mujeres Pasan por eso No es porque te vas a Morir Aquí de amor No, no, no Tranquilo Si ya he pasado por esto Con las simbras también Y sé que es verdad Y siento Amor Amor Te vas pasando excusas No pienses que vas a ser mamá Ahora No tienes nada de estómago O un bebé Si no es de amor Pero aún Yo duele mucho Incluso me siento mal Y quiero vomitar Amor Basta Amor Tranquilízate Si lo sé Quiero vomitar Y estoy con contracciones Yo creo que tendré que ir Con la doctora A ver Que me pasa Bueno Una Es que a ti Siempre te ha dado A la comida No en la pizza Porque tú sabes Que tú eres fan de la pizza Pero ahora Como me estás embarazada Se va a sentir la rara Porque es Obviamente Que a mí No le puede gustar O a ti tampoco Te puede gustar También para el embarazo Pues eso es obvio Pero Ay No quiero comer Pues yo te recomendaría Que te hiciera una sopa Para que te sientas No se aliviada Así Quiero ir al doctor Que acompáñame Ok Ay 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 Duele mucho Amor ¿Estás bien? Si es Estoy bien Ay Duele más Bueno Deja La pizza En la mesa Y vamos En el auto Tranquila Vamos a llegar A tiempo Para que el auto No te quede Vamos Me voy a dejar Ay Ay Mi cadera Ay Mi espalda Que me duele demasiado Tranquila Tranquila Pues Si Vamos al auto Antes 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 voy a sacar Esta casa Así Muy bien Ahora sí Ay Agarrame Que Bro De lo Ay Kimberley ¿Estás bien? Kimberley ¿Estás bien? Ay Mi reacción Ay Dios mío ¿En qué me metí? Ay Elfibate ¿Cómo debe de estar Por dentro? Ven Kimberley Ay Kimberley Kimberley Ay Pese un montón Kimberley Pesas mucho Ay Amor Si te pasa Que estás bien malita Ven vamos Ay Es urgente Mi novia Se acaba de desmayar Y está embarazada Amor Espero que Disviertes Yo ¿Ok? Doctora Box 6 Mi novia Se acaba de desmayar Y está embarazada Mi hijo O hija Yo le ayuda Tranquilo señor Se puede retirar La señorita va a estar bien Me llamo Amelia Pero me puede decir cualquier nombre Si la doctora de este local De esta clínica ¿Verdad? Ahora se puede retirar Pero señor padre Lo siento No puede pasar Ay Ay Esta madre debe estar super hirida Por dentro Voy a hacerle una curación Creo que tendré que revisarle El corazón Como lo tiene su bebé Y ella Así que veré Cuando despierta Llamaré a otra enfermera Para que me vengan a ayudar Tiene un diasnoctico De enfermedad Un diasnoctico Un diasnoctico De Le veo muy duro El estómago Sé que hay un bebé Pero Está demasiado duro Y es como una roca Tendría que dejarla hospitalizada Por 20 días Por su Mal Comida Que está comiendo La señorita Voy a hablar con ella Apenas despierta Para poder avisarle ¿Dónde estoy? Doctora ¿Qué hago aquí? Nada Estás enferma Probablemente ya lo sabes Que estás enferma ¿Verdad? Sí ¿Qué tienes Kimberly? ¿Qué comiste la mañana Que te hizo mal? Pues a la mañana Mandaban una sección de fotos Pero en tu Instagram ¿Verdad? Sí Entonces No me dio el tiempo De comer nada Y ahora me comí una pizza Bueno Un pedacito Chiquitito Porque no quiso Porque me dio asco Y tengo demasiado sueño Ay Bueno Esa es otra de las cosas De las embarazadas Que tiene mucho sueño Y mucho vértigo Y tú tienes uno de esos Así que te dejaré hospitalizada Por 20 días Aunque tú No quieras Tienes que ser las normas De la doctora Que te dice Yo soy tu matrona Matrona significa Cuando no esco de bebé Y cuando tengo muchas cosas ¿Qué? ¿Por 20 días? Doctora No puedo ser por 20 días Acá A ver Ay Mi niña Tienes mucha fiebre Eso significa Que estás bien malinita Ay Ay De verdad No creo que me deje aquí Señora De verdad Doctora Tienes que usarlo Tengo mucho sueño Bueno No tengo nada que hacer De radio Ya sé que es para tu bebé Porque no lo necesitas Ya que tú Y tu bebé Están bien Así que no hay problema Con eso Te dejaré la camilla Porque te tienen que Inyectar antioxidante De Ninjitis Con Ya que te duele demasiado La cabeza Y también Estás con mucho vértigo Y eso Se hace muy mal Así que Tienes demasiado sueño Se te nota en la cara A ver ¿A qué hora Dormiste? La presión Lo dice todo Acá no te levantaste hoy día Voy a levantar a las 7 de la mañana Porque tenía que hacer cosas sociales No tienes Completamente Nada Nada En hacer A las 7 de la mañana Así que por favor Tienes Que pasar conmigo A la sala de revisión Porque te voy a invitar Una vacuna En el brazo Y vas a quedar Muy maníaca Con eso Y te vas a dormir enseguida Te voy a poner Antioxidante Para que duermas Con tu bebé Ya que no tienes Síntomas de dormir Y eso No está bien Para ti Ni para nadie Así que Me vas a tener Que acompañar a la sala No Pero no puedo caminar Me duele muchísimo La espalda Y me siento muy mal De verdad Por favor Déjeme aquí Ok Te notas bien mal Bueno Si quieres Tame una camita aquí Para que te puedas dormir No hay ningún problema Prefiero hacerle La camilla más cómoda Me duele demasiado Tengo la cabeza De la doctora Y tengo demasiado hambre Pues se te nota muchísimo Que ya no comiste Por la culpa De la de Pero A veces afirmativamente Nada les gusta Ni el pollo Ni nadie Se porque Ya Como si quede tranquila Porque eso es completamente Normal De todas las verdad No eres tú la única Son todas las imágenes Que son para el pollo Para la pizza Todas las cosas Que comen Y eres el de la sombra Así que no puedo No por eso Tú puedes Como puedes Ok Y bueno Que doctora Tú puedes Seguir comiendo Fritos No puedes comer Pero si Pollo Independientemente De todas las cosas Si puedes comer Así que tranquila Tú sigue con tu norma De comida No puedes comer sushi No puedes comer Nada de lo que te estoy diciendo Ok Porque es muy afirmativo Que no puedes comer Esas cosas No es por yo decirte Ay no puedes comer Porque ya no puedes No Es por el bebé Porque el bebé Se puede entrar a una infección Y se puede morir Por la pizza Por todo lo que comes tú De la chatarra Y eso es que De la chatarra Enferma a la gente Así que ten mucho cuidado Puedes comer chicarra Pero no En exceso O sea Todos los días Puede ser No sé Una Una Ni dos Ni tres Una Así son las normas De aquí Así que O por lo menos Puedes quedarte con las ganas Y te comas otra Pero es lo único Que puedes comer Todos por favoritos Y mañana Al otro día Puedes comer todos más O a la tarde Pero no puedes Cagar mucho el estómago Al día Porque ya sabes Los bebés Son demasiado Del caos para ti Y lo sabes Quién vale Le tengo muy claro Doctora Ya ya pasé por esto Y no quería volver a pasar Pero me pasó Y es completamente normal Todos pasamos por eso Yo tengo dos hijos Una de cinco Y una de un año Y el otro día Son muy poquitos Son un año atrás Entonces también Sufrí demasiado Así que estoy en tu caso También A lo que te pasó A mí también me pasó Así que no hay problema De seguro Andas con problemas ¿No? Y familia No es tan problemática Como otras familias Otras Chicas Pues tuviste la suerte Porque hay otras chicas Que me han llegado Con casos De sus madres Chantajeándolas Haciéndolas Lanzar mal Para que su bebé no más Así que Tienen cuidado Por favor Yo ahora doctora Si tú eres la única Que ha sanado Así que Te voy a poner No te voy a hacer Ninguna máquina De radiografía Pero no necesitas Todo está completamente Sano Así que no hay problema Con eso Así que cuando tú Tengas cinco meses Ahí te da Recién la radiografía Porque ahora No te la puedo hacer O sea Para que veas Todo en pantalla No puede Porque No se puede Todo está enfermo Y ya no puedo ingresar A ver eso Lo único que te digo Es que tienes que comer Sopa del agua Sopa del pan Sopa del espárrago El espárrago Se mal Para el intestino grueso Así que Tenga mucho cuidado Con eso Y También tienes Que tener cuidado Con Los helados La manteca Todas las cosas Son prevenidas Tienes que tener Mucho cuidado ¿Ok? Ok Y también En tu casa No hay problemas Que tu madre Te va a hacer problemas Algunos días ¿No? Nunca Nunca se pasa eso No Mi mamá Es relajante Bueno Aunque cuando No sepa Que estoy embarazada ¿No? Porque Ella como hace unos Cinco meses Se fue de Mi ciudad Porque Ella viajó A otro lugar Pero nada Que ver Afuera Lo de lo común Con razón No tienes otro problema Pero Lo bueno es que Tu bebé Y tú vas a grande Así que no hay problema Con esto También ten cuidado Con el tema De amarrarte el pelo O pintártelo De otro color No puedes pintártelo Aunque cumplas Los requisitos No puedes Y cuando le estés Dando pecho A tu bebé O sea Cuando le estés Dando pechuga No puedes tampoco Fumar Tampoco Darle al trago No tengo muy claro Doctora Tampoco puedes Hacerse arreglo Con el tema De la pintura Del pelo Porque el pelo Es una acción Si Actió Si de breve De las dos veces Que Y yo como Paso diciendo Esto Antioxidante Que Le echan A la pintura Para que se convierta En un color Más Como Que tú quieras Entonces Eso lo hace mal Porque eso es Tóxico La Tu pelo Es natural Pero a veces Le echan cosas Tóxicas Entonces también Puede ser Algo Que te puede Pasar a ti Y te lo echan La vitamina Del pelo Y el pelo Después traduce En la cabeza Y llega al cuerpo Entonces Eso es muy complicado No trates De hacerlo No lo trates De hacer Yo seguí De todos Sus pasos De verdad Ok El sushi Tampoco Porque vino Con contenido De Cosas Que No deberían De estar A la leyenda Pero La gente Come igual Porque Es rico Te lo recomiendo Es exquisito Pero no te lo puedes Comer Toda hora Durante el embarazo O sea Cuando seas Mamá Tampoco Porque eso Viene con mucho Mucha Mucha ¿Cómo se llama? Sodio Entonces Sodio Con la leche Uy Te va a ser A media Traducen Puedes comer Mucha sopa En el embarazo O sea Cuando estés Con el bebé En brazo Como que Cuando ya Nascar El bebé Pues si Puedes tomar Demasiada sopa Si te sale Más leche Y no puedes Tomar Ni nada De trago Aunque la doctora Te dijo Aunque la nutricionista Te diga O doctora O la señora Que tenga O la nutricionista De la gordura Pero eso No es Cuando la señorita De la Ay ¿Cómo se llama? Claro La nutricionista No No era nutricionista Era otra cosa Pero era Estoy Donde se hace O sueño Si lo hace Se ve en la cara Y Cuando la La otra matrona Que sea yo O sea La que Cuida Las nueces Y te lo ve Que yo soy Tu asistente Por Cuando tengas Nueve meses Porque te voy Siguiendo Pues Si te toca Otra Y yo no estoy Me cambio De este hospital O esta clínica O que le das Pues Si la matrona Te dice Toma trago El trago Te hace bien Para que te dé Más leche No creas El trago Es puro trago Te hace Emborracharte Te hace sueño Así que No trates De hacerlo Aunque tú Quieras O aunque tú Lo probé en caso No puedes No 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 Has fumado Antes del embarazo Una vez fumé Pero me dio asco El cigarro Y nunca lo probé Nunca más No soy adicta A eso No fumo Ni tomo No tengo vicio Está muy bien Porque el cigarro Contamina el pulmón Hay que dejar Algunas imágenes Para que sepan El cigarro El pulmón Se pone muy negro Y ahí es cuando Te mueres Te da un impacto En donde sea Donde estés Te da De repente Pum pum Tu corazón O sea Tu pulmón Puede aguantar Miles de años Lo tengo muy claro Mil años Mil O sea Ponte tú Una persona Que tenga Veinte Veinte años Y esté empezando A fumar Porque le dijo A la amiga Un tope así Y tú Quieres fumar Hasta los sesenta años Pues ahí Si te puedes Subir Porque Son como casi Sesenta años De estar fumando Diario O sea Mi amiga Se fumó Tres cajetillas Diarias Eso está mal Dile que está mal Le he dicho Demasiadas veces Bueno Nunca se casa Pues Son adictas El cigarro Dicen que Hierba mala Nunca muere Pero igual Tienes que tener Mucho cuidado Aunque Yo te lo prevenga A lo mejor Tú te sigas diciendo Por dentro Ay Igual quiero fumar Y tengo ganas De hacerme esto Y esto No puedes Durante la embaraza O no Pero si tú Ahora te desarreglas Y te gusta El cigarro Bueno Es tu opinión Y tu decisión De modo Ok Pues ahora Si no te gusta No te gusta Punto Es tu decisión Pero Después vas a ver Las consecuencias Igual Te lo recomiendo Como yo Soy doctora Y he visto Muchos casos De esto Ay doctora Me ha Escribido Una biblia Todo este tiempo Biblia Es lo que yo quiero Bueno Tengo muchas cosas Más que contarte Pero no quiero Seguir agrandando Este tema No puedes Irte a casa Mañana te vas A ir No Mañana No En dos días Más te vas Al hospital Porque tenemos Nosotros Una revisión Inmensa De lo que te pasó Te dio asco Eso Después empezaste A desmayarte Eso no puede ser Amar de una embarazada A mi nunca Ha pasado este caso Entonces te tengo Que ver Para ver Que tienes Porque no es Completamente Amar que te desmayes En una comida Que no te gusta Porque Algunas embarazadas A algunas embarazadas Que están embarazadas Y también Les da asco No se desmayen Solo que Les da asco Y le dan Gónde de vomitar Pero es completamente Normal Por el olor Que siente El bebé Y te lo tira Para afuera Pero es normal A ti te va a ser Desmayo Y eso no debe ser Normal para una embarazada Así que Estaremos viendo Las biografías Así te vamos a hacer Un escáner Para que puedas ver Qué tal Qué pasó O por qué Te pasa esto Así que Tranquila Eso es normal Con las primeras Antiguas O sea Con tus hijas Con tus Otras bebés Que tenías Todo esta embarazada ¿Te pasó? No Nunca 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 Me pasó Esto es lo que me pasa ahora Pues ahora Estás viéndolo Tienes Acidez 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 De comer Acidez Sí Acidez Y Con un poco De Radota No sé cuánto Una pasilla Por ahí quedan Bueno Con eso Te voy a quitar El dolor Es que tranquila Porque es Completamente Normal Del brazo Estamos Completamente Claro Clarísimo Ay la cámara Se me va No puedo mostrarlo Pero Ay se me va La cámara Bueno Ya me requiero Tengo que buscar Las máquinas Para inyectarte Las aquí Los bracitos Para que Tome suero Suero significa Un líquido Especial Para que No te duele Tanto el estómago Eso te ayuda Demasiado Así que Para hidratarte Así que Voy igual Vuelvo Enseguida Muy bien No lo sabemos Siete Está fe Ay qué Vuelta Esa Es una sorpresa Bien grande Pero lo sorprende Así No puedo que me esté De gota Ahí No puedo que No puedo que No puedo que No puedo que No puedo No puedo Cosas Se pierde No No Tengo Tengo Trabajo ¿Ah? Era Para acá Oye Qué hola Que allí Están ricas Cuando fuimos Por el 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 No Vaya Cuando Vaya Hace Vista Oye Qué rica Allá O no Mamá ¿Vos? 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 ¿Vaya? ¿Vos? ¿Vos? ¿Dónde están? Aislava Ten cuidado en el vestidero ¿God? ¿Es relationship? No Vamos a dejar con payas K K Yo no olvido comer unas tres, cuatro más Y el calorías se metió dos cada uno con mi tío Sí, que dos se tienen que hacer comido unas tres Una le quedó en la junta No, y en la... Pienso que en la ocho, en la guita, me doña Anita, doña Anita ¿Cuál es el cocinan rico ahí arriba? ¿Hacen un pan a la demora? La bechazquisita, una empanada Eh, la bechaz No, 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 no No, 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 no Por fin, después de un semáforo tan largo Listo para un nuevo día Y no se que hago en esta cama Ya estoy contento Oh my god Me hago aquí con él Y yo había terminado la relación hace unas horas atrás Cuando conversamos Y desperté con él en la cama Y yo estaba viendo la silla Parece que me intercambió una cama Qué fan ¿Qué voy a hacer ahora? Quedan, despierta en este momento Necesito hablar contigo un segundo Ay Kimberly De nuevo con tus mañas Por favor Ay, estoy cansado Me voy a dormir toda la noche Por estar pensando en ti Ay, ya basta De verdad, ya basta Basta, basta Y ya me tengo que ir ¿A dónde vas? Me tengo que ir a otro lugar Ok, si te vas ¿Qué quieres que haga? Nada Pues quédate ahí tranquilo En tu camita Y no me metas en el saco Ok Pues ya me voy Ay Kimberly Por favor Espera un tanto Quédate un poquito Kimberly Kimberly Hey, hey Kimberly Y ya me voy Yo ya me voy No tengo nada más que hacer aquí contigo ¿Qué? Nada más ¿Qué tengo que hacer aquí? Entiendo No es mi casa Pero Ay Sí sé que es tu casa Mario Pero podemos intentarlo una nueva vez No Yo ya me aburrí de tus cosas Ya necesito estar Unos meses Tranquila Sola Después podemos volver a intentarlo Pero déjame Calcular lo que necesito saber ¿Ok? Yo contigo no puedo Estar Tú no sabes qué Pues obviamente Siempre no te gusta Estar conmigo Si me buscas una excusa Yo me retiro Pero Ay ¿Qué más está? Uy Me caí Lo siento Porque me voy ¿Qué? Ay ¿Qué pasa? Bueno ¿Hasta cuándo Estás molestándome Interrogándome mis cosas? Yo ya me tengo que retirar Además No debería haber estado Dormiendo contigo No era nada quebrado contigo Pues ya pasó Y lo que pasó Pasó Pero no Puede ser que pase Porque no va a pasar Nunca más Nunca más No voy a volver a comentar Ese error De haberme hecho Esas cosas Bueno Ya me voy Ya voy a mi cuarto Encerrada Por horas No pienso en que momento pasó esto Bueno Ya me retiro O sea Mejor no Prefiero conversar contigo Las cosas A ver ¿Qué tal pasa De los dos? Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Pues yo estoy acá Reviando con esto Muy libre Ya estoy bien Así que no hay problema Con eso Pues no olvides suscribirte Y darle like Y compartirlo Y si quieres Son las 9 de la mañana Entonces ahora me voy a dormir Un poquito más Porque Disporté desesperada Pero ya estoy bien Así que no hay problema Ok Pues eso Nos vamos a ver unas horas Mientras me duermo En la cama De camp Hola unas horas No sé por qué Digo unas horas Sí pero sí Bueno Como se pueden dar cuenta Miren Ordené el cuarto O sea Ordené la sala Porque ya saben La sala se desordena Y odio que se desordene Entonces Me carga eso El desorden Bueno Si ven esa pintura Ya se panchó La casa Pero no importa Ya no importa Ya no importa Ya no importa La podemos pintar Después con la cama ¿Verdad? Bueno Les presentamos Ah Que nada Que balzo Bueno ¿Les gusta mi outfit? Lady girls Lady girls Ah Bueno Eso pues Miren ¿Cómo les digo esto? ¿Cómo les desprezo? Bueno Son 24 horas Haciendo novios Como que No es nada fácil Porque he estado Todo el rato Aquí Metiches Que bueno ¿Con qué? Dime ¿Quién es? Que falso Bueno No importa Entonces hoy día Parece que vamos a salir Parece No sabemos Aún Unos con las cosas Nenas Ay basta ¿Quién? Bueno Pues Haremos el video De preguntas No me lo que quiero Ah Que a falso De verdad ¿Quién? Basta Bueno Pues Vamos a hacer el video De preguntas O sea O sea O sea Tengo que hacer las preguntas Que ustedes Dejar Así que Venga Casi Venga Venga Me entero Bueno Venga Si hubiera una posibilidad ¿Quién le dijo? Si hubiera una posibilidad ¿Estuvieras de nuevo conmigo? No sé qué decir Esa parte No puedo decirlo Muy bien Ahora te toca a ti ¿Me sigues amando? Sí Otra pregunta para ti ¿Dejarías todo por mí? Sí Bueno Al menos a mis hijas De ti Pero dejaría todo Por ti Las patas en la calle Por ti Siempre Segundo Para mí O sea Perdón Para mí Perdón ¿Amas a nuestras hijas? Sí Nos amo Con mucho amor Igual a ti Te amo Amo a todos Somos amigos Obviamente somos amigos Pero Amigos con derechos Adiós con derechos Acá Bueno ¿Alguna pregunta? Si quieren saber más de esto Déjenos en la comodidad ¿Qué les gustaría que seamos un video de estos? ¿Os les gustaría que seamos un canal de amor? Amor 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 Ah, qué falso Bueno Una Chica me dejó un reto Que yo no quiero adelantar En este video Porque Ustedes saben que a mí me gustan mucho adelante las cosas Y me dijo Adolf Brack Me dijo ¿Te podrías hacer un beso con Ken? Se lo pido por favor Me lo dijo en comunidad obviamente Así que Así que Es hora de acceder Te amo Nena Pues de seguro no me dio a amar tanto Un beso de los que matan Porque si es con ella Espérense Déjenme dar una pregunta A Ken Que la quedó hace mucho tiempo Y la voy a enfrentar ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pasó esa noche con Lucía? ¿Con Lucía? ¿Qué va a pasar con Lucía? Pues también si Mis amigas sabieron De que tú y ella tuvieron algo Pues estamos sacándole la ropa Y de repente tú entraste Y me viste desnudo con ella Pero no pasó nada Ni siquiera le había metido a la cosa Dios mío Estamos en un canal No estamos en un juego Aquí hay niños Menores de Darigo Lo siento, lo siento Perdón Mejor pongo el pito pito eso Nada de quemarle Solamente que Pase las cosas Porque pasan Nada más que eso Ok Pues ya quedó claro No se acostó obviamente con ella Pero no importa Bueno Ustedes me han pedido muchos TikToks Nos inscribimos a grabar TikToks Así que lo vemos en unas horas No tienen más TikToks ¿Verdad que no? Sí Bueno Vámonos Bueno Espero que les haya gustado mucho este video No olvides de suscribirte Darle like al video Compartirlo en las redes sociales No olvides de seguirme a Ken Y de seguirme a mí En Instagram Y los esperamos mucho Nos vemos en el próximo video Bye Bye Los amo mucho 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 Este video fue de locura Bye ¡Gracias!